Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calizados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. Sigue la polémica en el parque. Tras la denuncia viral por el estado de los juegos, el dueño del Sprig Park aseguró contar con todas las autorizaciones para funcionar y desmintió el incidente. Dijo que alguien quiere perjudicarlo difundiendo imágenes de un hecho ocurrido en otro parque. Acá, detrás de fondo de esto, hay otra intención. Yo siempre estoy, estuve y estaré en regla. Abela recorrió obras de gas en la Josefa. El intendente visitó los trabajos de extensión de la red de gas domiciliaria en dicho barrio, dialogó con vecinos y destacó la posibilidad de acceso al servicio a lo largo de 1.500 metros de obra, con costo a cargo del municipio. Que se ha acordado la Josefa, fue un barrio que durante mucho tiempo estuvo medio marginado, y ahora gracias a las obras del gas, lo que es el asfalto, que ya verán que empiezan a trabajar, simplemente un agradecimiento de parte de toda la sociedad Fomento y de los vecinos en particular. Más de 400 vecinos disfrutaron de música en Tenaris. Junto a Fundación Proa, Ernesto Jodos y Grupo, y el quinteto liderado por Julieta Moscardini, se presentaron en el auditorio de la empresa. La agenda cultural para estas vacaciones de invierno continúa el próximo fin de semana con un nuevo ciclo de cine latinoamericano. Seguramente para noviembre tengamos alguna novedad, porque como es el Festival Internacional de Jazz en Buenos Aires, posiblemente alguno de estos artistas nos puedan visitar. Francisco Gerber deja la presidencia de la Brigada K9. El rescatista estuvo al frente del organismo durante dos años. Tras la renovación, se hará cargo exclusivamente de la operativa rescatista. Habrá una asamblea general para determinar el nuevo consejo directivo y la renovación de autoridades. La idea es siempre gente nueva, cabezas nuevas, personas que piensen distinto, ¿no? Porque para cambiar el rumbo de la institución, siempre como dije recién, para poder crecer. Obras en el bajo céntrico. El municipio encara tareas de mejora frente a la estación del ferrocarril, abarcando ambas plazoletas. Así se atiende el estado de los cordones cuneta, la puesta en valor de los espacios públicos, para concluir con el fresado de calles y la repavimentación. Se libera rápidamente al tránsito, no va a ser hormigón, así que será un día de incordio, dos como mucho, no creo que más. El héroe del arco habló con Campana TV. El arquero de Villadalmine, Juan Ignacio Doboleta, tuvo una actuación destacada en la agónica definición frente a la Guay Urquiza, que permitió al equipo de Campana avanzar de fase en la Copa Argentina. El 1 Violeta ya piensa en River, el próximo rival en dicha competencia. Creo que nosotros vamos a hacer un papel muy digno desde lo que nos corresponde, y obviamente que tenemos la ilusión de ganar. La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. 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 Campana.